El presentador de radio estadounidense Brian Fink se sintió confundido a la hora de volver a ver la famosa serie Los Simpsons. Tras tantos episodios, la hija más pequeña de Homero y Marge, Maggie Simpson, sigue siendo una bebé que no se separa de su chupete. Fink planteó la duda ante los propios creadores de la serie a través de Twitter, señalando ¿no debería de estar ya en el colegio? La respuesta no se hizo esperar, aunque no se enfatizó ni a Fink ni a ningún otro aficionado de los Simpsons. Y bueno, desde la cuenta oficial de la serie contestaron, esto es la magia de los Simpsons. Maggie Simpson ha aparecido en la serie a lo largo de sus casi 28 años de existencia, pero sigue siendo una bebé de un año. Otros protagonistas tampoco han cambiado de edad, lo que bueno ha desconcertado a muchos fans de la serie y esa pregunta la plantean bastantes veces en el Comic Con referente a los Simpsons. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Fin 2 2 ¡Suscríbete!